En la Corcón estamos tremendamente concienciados con la agenda urbana, de hecho tenemos un área, la primera tenencia de alcaldía, solo y específicamente destinada para ello. Tenemos muy claros cuáles son los desafíos y los retos, medioambientales, sociales, demográficos y también a nivel de materia económica. Por supuesto también cuáles son las herramientas, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda urbana y también toda esa parte de la Agenda 2030 de una forma transversal. Ahora lo que tenemos es una enorme responsabilidad para coger todo ese trabajo y ponerlo en marcha, siempre poniendo en el centro a la ciudadanía.